Estamos a minuto de ingresar al club atlético, pero antes de rigor el manjar de estos pollos arrollado que ha hecho Garrincha Corporation Inche y que pasa Garrincha, todo bien? No soy el blabón, no soy el blabón, no soy el blabón, si yo le di a palabra, parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás, llegado a ver, del otro verano Así que no, porque está... ¿Quién? No pongan la máquina acá porque la rompo De hecho, está listo, ¿eh? Está listo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ah, qué brinante! ¡Hola, hola! ¿Vale a dar una vuelta, cachito? ¡Oh! ¡Está decidido el cachete, eh! ¡Muchos cachetes! ¿Y las chicas? Gracias por lo de chicas ¿Vale a comer? ¿Vale? No puede pasar. ¿Vale a comer? ¡Ven y comedero! ¡Buenas veces! ¡Gracias! ¡Las chicas con algo! ¿Vale a comer! ¿Vale a comer? ¡Está brillando! ¡Quierta! ¡Vale a comer! ¡Muchas veces! ¡Ah! ¿Qué onda, vecino? ¿Están las chicas? ¿Están con todas las chicas? ¿Qué tal, mi escuela? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me alegro. Dejando un recuerdo de esta página en cuenta. Sí, pero lo podemos ver. Esto quedará en cruz. Ah, me lo llevo para casa. Bueno, desde los socios. De estos mandatos. Y el tomate. Eso quedó, quedó. Quedó grabado ya. No. Y por aquí podrá salir la reina. ¿Dónde vas? Y después te agarro con el sur. No, no, no. Por favor, por favor. Claro. ¿O no estás ustedes? No, no, no. Miren la mesa de los chicos. sino una cola de agua en la dzieca. Ah, ahí, ahí. Aguante las siete kilómetros. Aguante las siete kilómetros. Bien. Ya no, 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 no. Tire, porque... Ah, la cámara no malأda. Alantén enfoco los bigotes. Ya no. ¿Pues estás con las manos en la cámara? Ahí se ves. No te agarro con el suyo, de lejos te agarro, o no estás, o no existís, o no sos, o estás rebueno. Están bien, no te ganas, o no te agarro con el suyo, o no sos, o no sos, o no sos, o no sos, y no sos. Con provecho, ¿todo bien? Oh, perfecto. Vamos a comer su ruido a la parrilla. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te acuerden todas las nenas? Sí, las nenas. Buenas noches, un provecho Oh, Adriana, te conozco Claudito, es flaco que estás Están para Pasto Vista ¿Y los chicos? ¿Todo bien? ¿No me envían las chicas? Bueno, un provecho No, 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 no No, no me muestro lo hace de la tarde ¿Viste cómo es? ¿Se sacrificaron tu trabajo? Oh, qué tal Un rey, muy locas ¿Todo bien? Oh, y a ver a ver a ver a derecha Está encendido el canchete Vean las chicas como les va Un montón de los chicos ¿Y esos de la clase 95 ustedes? Dice que en la foto no salieron así que salgan en la filmación No salió para ninguna Caspiadita como una mierda ¿Cómo le va a decir eso? ¿Y los bebotes las dejaron los nenes? Qué joven que estás vos eh Qué músculo eh Toda fibra es esta Qué enferma Mucho enferma Hola, buenas noches Oh Gringo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos a tirar a mí? ¿Empezamos la guerra? No, 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 no No, no es muy malo, no es muy bonito Maribán 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 Más vale que se bane Más vale que se bane No Acá está el ritmo de las chicas Sí ¿Se andrá de acá la reina? No No A ver A ver Exacto ¿Qué tal Martín? Entonces Qué joven que se te ve Vos vas para que seas de la expresión Exacto Vos vas a comer Pura fibra Pura fibra Pura grasa No dura acá Este hombre que se va para Chile Ah no este hombre Acá te tenés que hacer un reportaje No Me contaba un amigo tuyo gordito Que tenés página de internet humo.com.ar El gordito El gordito Las chicas todavía ¿Y Antonio? Bueno De acá Cuatro Hola Hola, hola ¿Qué tal? Un provecho Buenas noches Buenas noches Comunidades No 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 Un provecho No 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 ¿Cómo le va señor? Buenas noches, un provecho. ¿Qué te parece? Aniversario del Club de Trabamores, ¿qué es eso? Ahora no después de la cena, porque después de la cena cambian los colores. No, no, la palabra, la bola, el día, todo. ¡Carmela! 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 ¡Carmelita! ¡Hola! ¡Carmela! No habla todavía, ¿no? Todavía no habla la Carmelita, ¿no? No, no, todavía no habla. ¿Lo ven en un celular? No. ¡Bien! 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 Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? De acá no sonrá la reina, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Nos tiene tan poca confianza? ¿No podrá ser? ¿No podrá ser? ¿Por votación, viste? ¿Qué sé yo? Todo puede ser. ¿Por qué están tan jóvenes las chicas? No, no, gracias por lo que son. ¡No te larguen, no te larguen! ¡Para, para! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Trajiste la hija? Sí, la hija. ¡Ah, la hija más joven! ¡Qué joven que está! ¡Nacho! 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 Ahí está, muchas gracias. ¡Nacho, está aquí! ¡Nacho! ¡La hija más joven! ¡Nos atraves al regnudo de la cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos! ¿Una hay? ¡Sí! ¡No, no! ¡Todo ropero! Chica. ¿Qué pasa, cacho? Estoy comiendo la mondeola. Bueno, aprovecha. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va, gringuito? Bien, bien. Decime una cosa, de mi con la avenida. Sí. Todas estas fibras, ¿no? Sí. La patita, el mal es la pata. ¿La patita? Sí, la que pasé a ver de la costilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fibra, fibra. ¿Todo puro fibra? ¿Y la chica? No saldrá la reina de esta mesa, ¿no? No sé si va a salir de acá. Está Mabel. Está Mabel. Mabelita. Mabelita. Mabel está completa. Tiene cuarto, lomo, todo. Pecho. ¿Cómo va a tratar así? ¿Cómo va a tratar así? Mabelita. 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 Alba la mierda. Mabelita. Sí. Mabelita. ¿Cuánto está corriendo? ¿Liniento? Buenas noches, aprovecho. Sacanos de base. Bien, bien. Sacanos bien, eh. Diez años menos que saco. Para los dos, sacanos una especial para los dos. Pero el claro para los dos. Y esta chica es creativa, la más importante. ...a una de las adotaciones que han llegado, por lo que ha tenido la vida. Hacemos lugar a nuestras presentaciones a celebrar un nuevo mensaje de la institución y lo que sea, como bien, por parte de esto, una labor popular, deportiva y social. Mabel Beatriz Gilles, Marta Susana Alcalde, la Escuela Privada Fray Justo, Santa María de Oro. Sí, bueno, ahora vengo. Vale, te espero. Todo fibra esto, eh. ¿Todo esto que fibra? En estos momentos, en los que debemos hacer las conclusiones, debemos abonar esfuerzos y brindar un ejemplo de finalidad y respeto a las nuevas generaciones. Sin otra particular, aprovechamos la oportunidad de nos saludarnos muy atentamente, firman Juan Cabo Sintac, Pro Secretario, Jorge Alberto Gormejo, Presidente. ¡Lindo! Al Presidente del Club Atlético Pelerini, el señor José Luis. ¿Qué es esto? ¿Qué? Se va a comer todo, eh. Pobre chico, que desnutrido, que... Pero eso es pura fibra. Nada de grasa. Sí, los finales de agarrado. ¿No hiciste los pruebas? ¿No hiciste los pruebas? ¿No hiciste los pruebas? ¿No hiciste los pruebas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Al Presidente del Club Atlético Pelerini, señor Raúl César Ruiz, al conmemorarse en la fecha un año más, debido a la discusión, el presidente que decide que un miembro de la Comisión Directiva de los García Ancianos hace llegar nuestro saludo extensivo al resto de sus colaboradores, comisiones de damas, jugadores, y patizantes, sin dejar de reconocer y valorar el gran esfuerzo económico que les diga a la alcaldesa que no se debe ser una sola para llevar el prestigioso club al lugar donde ustedes se llaman en el futuro. Elaborando, mañana, tienen los dos esfuerzos de esta mesa no pueden salir de ahí. Cristina Osano, es el texodólogo de Ancianos, absolutamente, tiene apenas la secretaria Jorge Rojas, Presidente. ¡Bien! 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 Acá están los pibes jóvenes. Los de la tercera están aquí. Vamos a continuar con las salutaciones en un rato. Pero también queremos hacer esto ayer antes de que Nelson, cuando se volvió a ver el show, quién son los integrantes actuales de la Comisión de Identidad. Dale a las damas, que nosotros estamos más feos. Sí, a las chicas, a las chicas también. Presidente, Raúl César Ruiz. Vicepresidente, Alberto Genovar. Secretario, Juan Hernández. Pro-secretario, Jorge Iberrañono. Tesorero, Mario López. Pro-tesorero, Antonio Javor y Llorra. Vocales, Juan Marañaga. Raúl Casarande, Gustavo Balbo, Roberto López. Revisores de Cuentas, Jorge Tosini, José Bucuri y Antonio Seijas. Un gran aplauso a los que han realizado también la gente por ahí. Gracias. Gracias, compañía de meso para que disfruten lo que tiene sonido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y esta montanita? ¿Qué tal? 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 Buenas noches, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Ahora, que lindas le están las chicas, eh. Cuidate vos, cuida, porque las chicas... No saltrá de acá, ¿no? No, está, está, está. Hay posibilidades. Y acá, acá está la potencia juvenil. Acá está las máquinas. La chica más sexy, más linda. Vamos para allá, para allá, para allá. ¿Qué haces, bebé? Yo vio él. ¿Qué haces vos? Una, una, una. Provecho, provecho. Gracias. ¿Qué es como el tubo, eh? Lo tiene todo fibra, ¿no? Todo músculo. No, 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 no. ¿Ustedes están o no están? No, no vimos. Esto es un inspiritismo. Sí, acá estamos los colados. Los que mastican fuerte. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 lo mató. Mónaco estuvo en las nías, bien golosito atajó. Cada piloto es su gasto. El alemán completó. Estribillo dice pero mira cómo corren los chicos del expreso pero mira cómo corren para poder vencer, corren y corren y vuelven a correr los chicos del expreso para poder vencer. Fue escrito por Raúl Jauregui Lourdes. Yo mucho tenía el conocimiento de esto. Yo a la ser sincero no conocía de esto. Y queríamos, como yo acepto leer por primera vez y me encantó, quería hacernos conocer en esta noche los 82 años de vida Atlético de Pellegrini. La verdad es que sí que es. Otra nota y dice al presidente del Club Atlético de Pellegrini tenemos que la grada de felicitarlos por el acto del 82 aniversario en la creación del Club Atlético de Pellegrini. Deseándoles un feliz aniversario, sin otro motivo se define que ustedes muy atentamente la comisión del Club Atlético de Pellegrini. Dentro de algunos instantes van a entrar las tradicionales mesas de postre y le vamos a ir riscando a medida que Alejo vaya diciendo los números de las mesas que se van a tener que acercar. También hemos recibido un mensaje que dice Feliz cumpleaños querido Club un cariñoso y saludos a todos los simpatizantes aunque estén un poquito lejos igual recuerdo las fechas que tanto festejábamos siempre presente María del Carmen Bravo de Bici alias foto. y no se vayan quédense porque faltan muchos elecciones de la reina más Nelson mesa de postres y un montón de cosas más. La mayoría han sido votados por todos ustedes fuerte el aplauso yo se escucho más fuerte el aplauso se cumplió 82 años 82 años de vida todos parados se harán que ocupar las familias de 30 y de 1 de 2 para los 3 de 2 82 años de vida que se cumplió en 3 de 2 en 3 de 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 4 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, esta noche, la comisión del club ha querido recordar a aquellas damas que alguna vez pasaron e integraron una comisión directiva. ¡Suscríbete al canal! 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 de febrero de 1954 Susana Vigil por favor acercarse fue la mujer que colaboró con nosotros para que también nos saliera de la mejor manera la noche Susana estaba las sendilletas rojas y blancas el plato este no el cuchillo del otro lado y si ponemos esto no chicos esto no va así o sea que Susana todavía está en el club el próximo lejos es socio del club Atlético Pelegrini desde el 16 de febrero de 1955 fue presidente de esta institución además Héctor Pichón Mulán una persona que siempre está colaborando con la institución cada equipo acompaña a los chicos a Trenkelau y a Trenkelegrini un fuerte resultado siempre es ayer y un fuerte aplauso para Héctor Pichón Mulán que se puede ver con la noche ¡Gracias! 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 El último carnet de socio vitalicio es para una mujer, se asoció a nuestra institución el 4 de junio de 1959, siempre está ligada a nuestra institución, es Mirta Nieto. ¡Gracias! Bueno, así hemos concluido la parte de carrés, reinas y premios, vamos a disfrutar otra vez. El que ha de concluir el rango singular que existe entre los dos, tratando seguir tan solo una amistad. Mientras en realidad se agita la pasión que envuelve el corazón y que golpea para allá. Me ayudan y yo te amo y yo te amo. ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 Probar el arte de volarte sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, dicha verlo es el miedo, no parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da la felicidad? Escucha El mundo está ligado, solo tu alma al amarte, lo das todo por amor Amarte, amarte, amarte Abre el color Ahora, nunca se me mata, lo das todo por amor Por eso yo te doy, ¿qué? Por eso yo te doy, y todas son por eso yo te doy, lo que me pidas Por eso yo te doy, todo mi amor Todo el mundo sigue en patas, en la mesa, vamos Dos, más, ¡eso! ¡Arriba patas! ¡Va! ¡Nos vemos cuando vemos en patas! ¡Va! 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 Y si te vas, no te amas Y si te vas, las horas que te hacen me pasas y me doy tu Por eso yo te doy, por eso yo te doy Por eso yo te doy, aunque me pidas Por eso yo te doy, todo mi amor Por eso yo te doy, toda la vida Por eso yo te doy, mi corazón por ti Y si te vas, no me pidas Por eso yo te doy, todo mi amor ¡Fuerto, aplauso! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Ahí va a venir la mieza voltana Y se va por dentro rindo Lo mejor va a ser Quedarte un poco tranquilo Pero bien Ahí va ¡Eso! ¡Eso! ¡Seca! 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 Es fácil conmigo morero La silla y tenga encima Suave, suavecito No vaya con tanta prisa Observando todo el peguero Sube a una montaña Y quédate un ratito Y después te va Quédate un ratito Y después te va Quédate un ratito Y después te vas, huele una margarita, una rosa y otra vez, reconozco, lo que sea un placer, para besarlo rico, tú tienes que conocer qué cosas, lo bueno y lo malo, lo que te dé el placer, compadre, lo bueno y lo malo, lo que te dé el placer, siga, eso. ¡Gracias! Y aunque sea que encontremos, nos gustará, y aunque sea que encontremos, nos gustará. ¡Gracias! 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 Antes... ...vamos a recibir con un muy fuerte aplauso... ...a la Reina Saliente, 2003-2004... va a venir acompañada con el presidente de la discusión Raúl César Ruiz muy bien dentro de algún tiempo la presidenta de la discusión va a ser reconocida como también regla de discusión fuerte y alcanza para María Martínez la segunda princesa 2004-2005 es Celina Iglesias algún jugador que te vas a buscar para la mañana algún jugador por favor para que le hagas vuelta un fuerte aplauso que se pare un jugador para acompañar a la primera princesa Angelina Tomacelo Angelina Tomacelo la segunda princesa Celina Iglesias primera princesa Angelina Tomacelo la reina 2004-2005 casi por el voto la mayoría de los que fueron a elegirla va a ser reina durante 2004-2005 Agustina Bangone San Bosana Manuel Calo arquera de primera visión vecino además de la reina elegida una vuelta por favor Mariano con la amante reina 2004-2005 Agustina Bangone y cuartos aplausos para Celina Iglesias Angelina Tomacelo y Agustina Bangone también para Natalia Martínez quien deja el trono de reina por favor que se acerque una dama de la comisión Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos acerquen también los más miembros de la Comisión, mujeres, caballeros. Fuerte aplauso para los brindis, los expresidentes de la Comisión. Levantemos la copa y cantemos el cumpleaños por el club Atlético de Pellegrini. Que sea un mejor año. Fuerte el grito de feliz cumpleaños, el grito del expreso. Que poco año de fiesta acá, ¿eh? Que no diga de vergüenza, che. Aunque en los años, bus de el club Atlético de Pellegrini. Vamos a alivanzarnos, a gritar. Ahora sí, fuerte la palma, ¡vamos! Todos parados, vamos, por favor. Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Viva el expreso, la gente que grita, viva el expreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!